La concejal del Partido Popular, Sara Vega Izaguirre, ha pedido a la concejala de Juventud en el Ayuntamiento de Torrelavega, María José Pallín, una ampliación del programa de ocio joven denominado Entre Luces, que desde hace años se desarrolla en la ciudad con una notable participación. Entre Luces se ha organizado este año entre los meses de mayo y junio, pero desde el Grupo Popular creen que sería muy positivo reforzarlo y ampliar su duración a los meses de octubre y noviembre, ha dicho Sara Vega. La concejala del Partido Popular ha opinado que este programa de ocio saludable y divertido encaja bien en cualquier momento del año, pero en estos meses de otoño puede tener una buena aceptación si la responsable municipal de Juventud acierta con las demandas de los jóvenes. Sara Vega ha reclamado además una mayor difusión de este programa entre los jóvenes para que todos conozcan que hay muchas formas sanas de divertirse y conocer gente. La concejala del Partido Popular se ha ofrecido a colaborar con la edil de Juventud, María José Pallín, porque entre todos tienen que sumar ideas y esforzarse en crear alternativas de ocio para los jóvenes de Torrelavega. Entre Luces se ofrece entretenimiento variado y totalmente gratuito a jóvenes a partir de los 13 años. El programa financiado por el Ayuntamiento de Torrelavega y el Gobierno de Cantabria se compone de actividades deportivas, culturales, artísticas y de ocio al alcance de todos.